La Judicatura Federal, lo vimos aquí, publicó un comunicado donde informa que no tiene competencia para atender la investigación, la controvertida investigación contra el ministro en retiro Arturo Saldívar, y por eso la investigación tendría que ser atendida directamente por los ministros de la Corte. Por la mañana hablamos con Arturo Saldívar y esto nos dijo. Este comunicado es una joya, yo le agradezco mucho a la ministra Piña que lo haya emitido, confiesa de manera con una ingenuidad internecedora o con una torpeza política impresionante todo lo que yo he dicho en relación con este asunto. En primer lugar, confiesa que la filtración del autoadmisorio de la denuncia salió de su oficina. Obviamente la intencionalidad política de Norma Piña está clara, la manera de querer intervenir en el proceso electoral es descarada, se está usando a la Corte de una manera muy facciosa. Sigue muy duro Arturo Saldívar. Claudia Sheinbaum volvió a hablar del tema y volvió a hablar de Arturo Saldívar. Y ahora, como hay debate que si Saldívar se quede en el equipo, ¿cuál es el fondo? Él va a seguir participando, él va a seguir participando. Y el fondo del asunto es cómo es posible, repito, que la Corte o ministros de la Corte hagan una investigación de este tipo. Correcto. La intervención en el proceso electoral es de los ministros de la Corte. Ahora ya son ministerio público, son poder legislativo, son poder judicial, todo, al mismo tiempo. Saldívar va a seguir participando con nosotros. Claudia Sheinbaum el día de hoy. Quien entró a la discusión fue un ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara. Habló hoy, habló para el canal judicial sobre el tema. Esto dijo. Nosotros tenemos una obligación de rendir cuentas en forma permanente de lo que hacemos con los recursos que el Estado nos proporciona, de lo que hacemos con nuestros procedimientos y sobre todo que una sanción a un funcionario judicial debe ser también ejemplar. No es que estemos en periodos de cacería de burbujas, sino simplemente periodos de rendición de cuentas. Y no debemos temer una denuncia ciudadana. En otro tono. El ministro también le hizo esta crítica, sin mencionarlos directamente, pero le hizo esta crítica a Morena y a sus aliados. Cuando algunos legisladores o algunos interesados en sacar raja política a situaciones como las que vivimos y anuncia la necesidad de un juicio político, nosotros tenemos experiencia en la historia de este país con relación a los juicios políticos. Estamos en procesos electorales, el proceso electoral más importante de la historia, y todo se politiza. Entonces, una acusación, una demanda, etc., tiene un significado político para atraer a un sector de la población que puede ser radical en una posición de reclamo o simplemente no entiende cuál es la razón de ese juicio político.